Cuba Información Gobierno colombiano y guerrilla de la FARC continúa sus conversaciones en La Habana, facilitadas y acompañadas por el gobierno cubano. El primer punto de la agenda es el desarrollo agrario integral. Durante décadas, la sola alusión a la reforma agraria ha conducido a la muerte a miles de campesinos y campesinas de Colombia, al ser inaceptable para los terratenientes mientras los medios internacionales miraban para otro lado. Pero en los últimos decenios se ha consolidado una nueva oligarquía urbana, mucho más poderosa e influyente que la oligarquía rural. Hoy está representada, de alguna manera, por el actual presidente Juan Manuel Santos, en oposición está la figura del expresidente Álvaro Uribe, cercano a la oligarquía rural, terrateniente y opuesto al proceso de paz. A la burguesía urbana, la paz le interesa por razones económicas. Su interés no está en el suelo, sino en el subsuelo. La pacificación le permitiría explotar aún mejor los inmensos recursos mineros de Colombia mediante pactos con el capital internacional. Además, el coste de una hipotética reforma agraria sería asumido por los latifundistas, no por este empresariado urbano, que ve con buenos ojos una reducción del gigantesco presupuesto militar. Esta burguesía urbana está interesada en un escenario de paz que sirva para mejorar el poder adquisitivo de los sectores populares y convertirlos en potenciales consumidores. El mismo punto de la agenda recoge el acceso a la vivienda, educación y salud para la población rural, así como facilidades para la creación de cooperativas de producción, algo muy difícil de aceptar por quienes se han negado durante décadas a compartir un ápice de sus tierras y riquezas. De concretarse un acuerdo de transformación real del campo colombiano, las puertas de la paz se habrán abierto para Colombia. Y también las de un posible acuerdo en el resto de los cinco puntos de la agenda de negociación. Garantías para la participación política, narcotráfico, reparación de las víctimas y final del conflicto armado. Que siga el diálogo. ¿Qué es el diálogo? ¿Qué es el diálogo? Gracias.